Colócate de pie y coge la mancuerna con la mano del brazo que vas a trabajar primero en agarre neutro, manteniendo tu cuerpo casi paralelo al suelo. Debes de formar un ángulo recto entre el antebrazo y la parte superior del brazo. Empieza el movimiento utilizando el tríceps para levantar la mancuerna hasta que el antebrazo quede completamente extendido. Céntrate en mover el antebrazo. Mantén la contracción 1 o 2 segundos y regresa al punto inicial.